Ficar un poco de las técnicas de disección reentrada anterógrados, fijándonos mucho en las posibilidades anterógradas, bajo un esquema bastante particular que es usando nueva tecnología de disección reentrada y no tanto fijándonos en lo que hacíamos un poco antes sobre técnicas de STAR, MINISTAR y este tipo de situaciones. Antes que nada, y bueno, reitero el agradecimiento por la invitación, de hecho es un privilegio estar con ustedes compartiendo esta sesión y yo creo que va a ser muy enriquecedor porque gracias a estos esfuerzos que ustedes están haciendo como colegio y compartiendo esta experiencia en Latinoamérica, vamos a poder fomentar una comunidad intervencionista muchísimo más eficiente en locuciones crónicas y finalmente lo que buscamos con todo esto es favorecer a los pacientes porque con todo el desarrollo tecnológico que ha habido a nivel mundial, pues obviamente Latinoamérica y países como Argentina y México, pues no se pueden quedar atrás de esta revolución tecnológica que estamos viviendo, sobre todo en tecnología de locuciones crónicas. Entonces, para platicar un poquito de los procedimientos de disección reentrada anterógrados que hacemos actualmente, es importante remitirse a estos datos del registro del Reino Unido sobre locuciones crónicas. De hecho, ellos publicaron un registro muy interesante con más de 2.200 procedimientos de locuciones crónicas y vemos del lado izquierdo en la gráfica de PAI cómo se plantean ellos una estrategia inicial donde el escalamiento de la guía es principalmente la maniobra o la técnica que de entrada se piensa para poder resolver o sortear la locución crónica. Sin embargo, vemos cómo al final el procedimiento disminuye la efectividad del planteamiento inicial y se tienen que recurrir a otros planteamientos, como en este caso la disección reentrada, que toma en este registro un porcentaje importante de los casos que finalmente resuelven la oclusión. Si se dan ustedes cuenta, las cuatro estrategias principales que es el escalamiento de la guía anterógrada o como en inglés se dice Antigrade Wire Escalation, la disección reentrada anterógrada, la guía retrógrada y la disección retrógrada, obviamente son menos usadas porcentualmente, pero de igual manera es importante que el intervencionista las conozca para poder ofrecer y maximizar el porcentaje de eficiencia de la apertura de esa oclusión y beneficiar al paciente con este tipo de intervencionismos. Ahora, es importante recordar el algoritmo híbrido. El algoritmo híbrido realmente no es algo tan nuevo como pensamos. Esta es una publicación de Emanuel Brilakis, que está en el Instituto del Corazón de Minneapolis en el 2012 y desde el 2012 se ha desarrollado mucho técnicas en torno a este algoritmo híbrido para ver cuál es la mejor manera técnica de abrir una oclusión. Y básicamente en el algoritmo híbrido lo que ellos publican desde ese entonces es de que cuando tenemos una oclusión crónica, tenemos que fijarnos en tres características de esta oclusión, anatómicamente hablando exclusivamente. Y una es ver si el CAP está bien definido. O sea, si tengo claro anatómicamente en dónde está ese CAP y si ese CAP, qué características tiene. Si tiene una oclusión abrupta o blunt stop, como se dice en inglés, o si la oclusión está conificada o tapered. Pero lo más importante es que podamos definir angiográficamente justo el sitio de la oclusión, porque hay otras instancias en donde ni siquiera podemos saber de manera adecuada en dónde empieza la oclusión. La segunda instancia anatómica que es importante evaluar es el vaso receptor o el vaso tributario. Que el vaso distal sea adecuado, que sea un vaso mayor, que valga la pena salvar con toda la metodología que vamos a implementar para hacer todo esto. Y finalmente, un predictor que se ha mantenido constante en diversos metanálisis de oclusiones crónicas es la oclusión, la longitud de oclusión. Sabemos que cuando son oclusiones largas, la posibilidad de abrirlo de manera anterógrada con una sola guía es baja y se va tornando esto más complejo conforme excedemos los 20 milímetros de lesión de longitud. Ahora, dependiendo de si tenemos o no estas estrategias, si las tenemos, o sea, si tenemos un cap bien definido, un vaso distal adecuado y una longitud pequeña, la estrategia que se va a favorecer es la anterógrada. Dentro de la estrategia anterógrada, lo que tenemos inicialmente es el escalamiento de guía, el antegrade wire escalation. Entonces, aquí la recomendación es que en la medida de lo posible y en la disponibilidad del material, se entiende que en el intervencionismo de oclusiones crónicas, de entrada, vamos armados con un catéter, un microcatéter. Y sobre este microcatéter es en donde ponemos a trabajar nuestra guía. Se entiende que obviamente, como tenemos que generar tensión y empuje sobre el cap, no es del todo adecuado navegar la guía sin microcatéter. Y hay varios trabajos que comparan el apoyo con balón y el apoyo con un microcatéter y siempre se favorecerá en la medida de la disponibilidad, obviamente, que se utilice un microcatéter. Obviamente, si el escalamiento de la guía anterógrada falla, la siguiente estrategia es una guía paralela o la técnica de zigzag, en donde dejamos la guía inicial hasta donde se pueda y a continuación y de manera paralela metemos una guía secundaria para interactuar contra estas dos guías y ver qué tanto podemos avanzar sobre la longitud de la oclusión crónica. Si esta estrategia de guía anterógrada y de escalamiento falla, lo que tendríamos que hacer realmente es migrar a una disección reentrada. Y de hecho, estos dos puntos del algoritmo se distinguen porque esto de escalamiento de guía es más favorable cuando la estrategia es con una lesión menor a 20 milímetros. Si es menor a 20 milímetros, sabemos que la posibilidad de sortearla con una sola guía con esta estrategia es alta. Si es más de 20 milímetros, obviamente, tendremos que usar una técnica de disección reentrada. Clásicamente, las técnicas de disección reentrada convencionales habían sido el STAR, el Subintimal Tracking Antigrate and Reentry, o el Mini STAR, que se publicó posteriormente, tratando de limitar un poco el daño hacia los vasos colaterales. El AST, que es una técnica también muy utilizada en donde se hace un ocul, se diseca, y con una guía de alto poder de penetración y un ángulo muy, muy marcado y punta corta, se intenta hacer una reentrada. No es tan controlada finalmente, pero es un buen intento. Y finalmente, tecnológicamente, quizá el último desarrollo ha sido el CrossBoss y el Stingray, del cual platicaremos en un rato más. Obviamente, la idea del algoritmo híbrido es hacer algo totalmente dinámico. Y si no se puede hacer algo dinámico anterógrado, tenemos que irnos al sistema retrógrado. Y en el sistema retrógrado, pues, obviamente, eso ya será cuestión de discusión posterior, pero la idea es lograr navegar por las septales o por algún vaso secundario tributario y llegar posterior al CAP distal. Y de igual manera, iniciar con un escalamiento de guía, si no se puede, hacer alguna técnica de disección reentrada como CART o CART reverso. Y el algoritmo híbrido de lo que trata es de poder intercalar ambas estrategias anterógradas y retrógradas para poder maximizar el potencial de apertura de esa oclusión en particular. Entonces, no está peleado anterógrado con retrógrado. Al contrario, los intervencionistas tenemos que ser cada vez más flexibles para poder navegar de un lado al otro durante la intervención. Ahora, el problema del acceso retrógrado es de que no es 100% eficiente. Aquí lo que vemos es de que del 100% teórico del intento en cuestión, obviamente el cruce de la guía sobre las septales, en este caso, por ejemplo, obviamente no es totalmente efectiva, pierde un 18% de efectividad al verla en este estudio de Suchicane. La navegación del microcatéter a través de las septales también no es inocuo, pierde un 6% de efectividad. De tal suerte que de todos los intentos publicados por Suchicane en esta revisión del CCI, solo el 71% de los intentos retrógrados se podían consolidar. Quiere decir que no podemos dejar este 30% de los casos en donde no pudimos lograr el acceso retrógrado sin darles el beneficio de un buen intento con alguna otra alternativa. Es por eso que viene o se desarrollan nuevas técnicas anterogradas para tratar de eficientizar más a esos pacientes en donde el abordaje retrógrado no pudiera ser tan efectivo o no lo pudiéramos concretar. De hecho, aquí vemos de manera muy, muy interesante en esta publicación del JCTO cómo el porcentaje de éxito va disminuyendo con una estrategia de escalamiento de guía anterograda conforme más complejidad anatómica tenemos en la lesión. Si recordamos, el JCTO score son básicamente 5 puntos en donde involucra la morfología del CAP, la longitud, la calcificación, el RIDU y cómo está el vaso distal y dependiendo de qué tantos puntos se vayan sumando es la complejidad siendo 5 la máxima complejidad. Y fíjense qué interesante, de un 90% tentativo de éxito posible con un JCTO bajo, fíjense cómo esta posibilidad de éxito reduce a menos del 20% cuando es una oclusión con características anatómicas complejas. ¿Qué quiere decir? Que las otras alternativas como la retrógrada aquí en este caso toman una particular importancia. Sin embargo, necesitamos ver que hay otras alternativas como la disección reentrada anterograda que obviamente fíjense cómo va aumentando su posibilidad de éxito conforme cada vez se hace más complejo el caso. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que la disección reentrada anterograda es una posibilidad factible en casos en donde tenemos oclusiones anatómicamente complejas y es importante para el intervencionista conocer estas estrategias y sobre todo conocer nueva tecnología que hacen más predecible la reentrada sobre todo hacia la luz verdadera. Ahora, el problema de todo esto es que los pacientes con oclusiones complejas pues requieren alternativas para aumentar la tasa de éxito de recanalización. No nada más podemos fiarnos de una estrategia retrógrada. Quiere decir que tenemos que conocer algunas otras cosas. Ahora, si vemos la estrategia de disección reentrada clásicamente utilizada era el STAR. Se acordarán que en el STAR básicamente lo que tratábamos de hacer era un knuckle, era hacer una guía que se prolapsara dentro de la oclusión, se disecara, aquí en el lado derecho de la pantalla se comprende teóricamente este concepto y el knuckle o la disección lo que hacía era correr la guía hasta clásicamente o una difurcación grande o un sitio en donde el vaso cambiaba de tamaño. Casi siempre en este punto es donde la guía se prolapsaba y llegaba a la luz verdadera. El problema de las técnicas de STAR es como viene aquí esquemáticamente ejemplificado. Los vasos secundarios los íbamos perdiendo a lo largo del avance de la guía hasta que pudiera prolapsarse y salir a la luz verdadera. Es por esto que se idearon algunas otras estrategias como Stingray en donde lo que se busca es de manera intencionada disecar a través de toda la longitud de la oclusión crónica y finalmente donde ya estuviéramos en la posibilidad de encontrar la disección con un trayecto de vaso sano o vaso lo menor enfermo posible poder generar una reentrada lo suficientemente controlada para poder mandar la guía a la luz verdadera sin perder todo el cúmulo de ramos diagonales o ramos secundarios por el cual normalmente el STAR tenía que sacrificar para poder volver a reentrar y es por esto que se generan las nuevas técnicas de disección reentrada con crossbow y Stingray ahora ¿en qué casos usamos estos nuevos dispositivos? básicamente es cuando fallamos como ya vimos en el algoritmo híbrido el escalamiento de la guía anterograda obviamente si disecamos por ejemplo en un STAR o con un Nucle y no podemos reingresar del espacio subintimal a la luz verdadera o en aquellas lesiones largas complejas pero que tienen un vaso receptor muy bueno de gran calibre y que no tienen una bifurcación en su reconformación distal en este de hecho este tercer punto es quizá la mejor estrategia o la estrategia primaria en donde crossbow y Stingray se favorecen de manera inicial como estrategia de ataque primario o inicial entonces estos realmente son los escenarios donde este tipo de tecnologías nos ayudan aquí al verlo de manera esquemática en este dibujo lo vemos cuál es el mejor escenario para la disección reentrada anterogrado con técnicas convencionales como crossbow y Stingray tenemos que tener un cap bien definido una oclusión compleja ¿por qué? ¿por qué compleja? porque si esto fuera menor de 20 milímetros la posibilidad de poder sortearlo con una sola guía es alta obviamente que no se reconstituya en una bifurcación y que el vaso receptor sea de muy buen diámetro o sea aquí en este ejemplo en esta ilustración tenemos que es básicamente del mismo diámetro que el vaso principal o el vaso proximal si tenemos estas características la disección reentrada con crossbow y Stingray es una adecuada alternativa si fallamos esto pues obviamente nos queda una disección reentrada retrógrada entonces obviamente el algoritmo híbrido lo que hace es favorecer estrategias para poder navegar de un u otro punto para que no se nos acaben las posibilidades y maximicemos la posibilidad de éxito de solución ahora lo que es muy importante es analizar cómo se da el cap proximal si tiene una oclusión abrupta o si tiene una oclusión conificada es de todos sabidos que una oclusión conificada es mucho más noble para poder introducir dentro de la oclusión o al cuerpo de la oclusión una guía y poder trabajar dentro del cuerpo obviamente el crossbow se favorecerá también su entrada si tenemos este tipo de cap proximal pero está especialmente diseñado el dispositivo para que si tenemos esta anatomía el crossbow se pueda de manera inmediata o primaria disecar e irse por la subíntima para poder generar posteriormente el complemento con steam ray ahora de qué estamos hablando al ver todos estos conceptos crossbow es un catéter de cuerpo robusto de hecho es una malla bastante rígida que finalmente en la punta tiene una punta roma que está especialmente ideada para que se seque es un disector como es una punta totalmente roma es muy difícil que logremos penetrar y poder exteriorizarnos por fuera del espacio de la adventicia y lo que hace 20% de los casos en un estudio publicado por Vilaquis que se llama FastCTO podemos recanalizar de luz verdadera a luz verdadera de hecho este es un ejemplo clásico nos metemos por una oclusión en donde tenemos un cap conificado o taper y a través de este cap el dispositivo interactúa con la placa de tal manera que hasta en un 20% de los escenarios podríamos tener una recanalización luz verdadera a luz verdadera obviamente esto sería lo favorable aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos una angiografía en esta angiografía tenemos una oclusión en la descendente anterior proximal vemos más o menos que la longitud de la lesión es importante tenemos canulación dual en la canulación dual vemos todo este trayecto que está ocluido aquí ya tenemos metido crossboss dentro de la luz de la descendente anterior y obviamente en una guía la guía se retrae para que dé paso a la punta chata a la punta roma del crossboss y aquí lo que estamos haciendo es dar spinning dar mucha mucha rotación del dispositivo y fíjense como poco a poco el crossboss ha logrado avanzar desde la entrada de la lesión que era unos 15 milímetros por detrás de ahorita donde está la punta y a través de rotación rotación para romper el coeficiente de fricción el crossboss se logra deslizar eventualmente hasta poder romper finalmente el cap distal y en este caso en particular logramos recanalizar la luz de luz verdadera a luz verdadera aquí seguíamos empujando seguíamos rotando aquí es no desesperarse ver angiográficamente y táctil el feedback de la respuesta de la placa seguir empujando seguir rotando para vencer el coeficiente de resistencia de la placa y del vaso aquí hay un concepto que se llama luz tissue tracking en donde el dispositivo rompe la placa la resistencia pero no sale por fuera de la denticia aquí vemos como ya después de rotación y empuje el dispositivo logró avanzar distal a la oclusión y se recanalizó de luz verdadera a luz verdadera en esta angiografía entonces es aunque es en un menor porcentaje de los vasos después de esto se puede hacer el rewiring de la arteria nativa y pudimos hacer un stenting normal convencional de la descendente anterior exclusivamente con crosmos ahora desafortunadamente lo que acabamos de ver no es lo más frecuente el escenario más frecuente está en dos terceras a tres cuartas partes de los casos es lo que estamos viendo aquí recordarán lo que platicábamos del cap proximal en el cap proximal este ejemplo tiene un cap abrupto no está conificado y aquí el disector lo que hace es como no tiene la capacidad de meterse y trabajar dentro del cuerpo de la oclusión por el empuje y la disección que va generando la punta roma se mete al espacio de la subíntima entonces al meterse dentro del espacio de la subíntima da la posibilidad para posteriormente complementar el procedimiento con un balón al lado que se llama steam ray para poder en esta zona donde ya es vaso sin la oclusión poder reentrar el problema que teníamos con las técnicas convencionales de disección es que lográbamos por lo general este paso sin problema alguno con un knuckle o con alguna otra técnica de disección sin embargo lo más complejo es poder controlar la reentrada porque en una situación no tan infrecuente en el star podríamos tener una ruptura para afuera del vaso y lo que queremos es controlar con la mayor precisión posible la reentrada hacia la luz verdadera entonces lo que hacemos es deslizar este balón que se llama steam ray steam ray es un balón al lado está aplanado y la idea es que cuando está ya colocado lo intercambiamos por el crossbox dentro de la subíntima a la hora de inflar el balón literalmente abraza el contorno exterior del vaso obviamente desde el punto de vista de que está en el espacio subintimal ahora crossbox tiene tres puertos tiene su puerto distal por donde sale la guía como un sistema over the wire pero tiene dos puertos uno de este lado y del lado externo y uno del lado interno como no tenemos la posibilidad angiográfica de saber qué puerto quedó de qué lado entonces angiográficamente tenemos que probar con una guía especial que viene con steam ray que se llama steam ray guide wire que básicamente es una guía que tiene un aguijón en la punta especialmente diseñado para que salga y se prolapse viene ya inclusive con una punta preformada una curva preformada pequeña y con un aguijón para que salga por alguno de estos dos puertos el problema es que angiográficamente no sabemos por qué puerto saldrá si por este o por este porque no sabemos de qué lado quedó conformado el balón entonces es muy importante que probemos esto angiográficamente aquí en este ejemplo la guía el steam ray guide wire que tiene este aguijón en la punta que se ejemplifica en este esquema pues sale y logra penetrar de manera controlada hacia la luz verdadera del vaso en cuestión de hecho vamos a presentar un caso clásico de uso de crossbow y steam ray aquí tenemos una oclusión larga es una descendente anterior lo presentamos porque la descendente anterior es un vaso más factible es más sencillo trabajarlo con el uso de steam ray crossbow entonces aquí lo que vemos de igual manera es una oclusión larga tenemos una si se fija en el cap proximal parecía estar con una oclusión conificada parecía estar tapered como se dice pero es una oclusión bastante larga a la hora de disecar un poquito más el caso y verlo tenemos un cap bien definido bonificado una oclusión larga el vaso receptor afortunadamente no está en una bifurcación el vaso receptor es de buen diámetro la descendente anterior viene para acá y es un buen caso de todas maneras como en todos los casos de oclusión crónica se hace una camulación bilateral para tener tiros retrógrados como en este caso y analizamos de todas maneras en el tiro retrógrado las colaterales septales por si todo fallaba y el problema que veíamos de manera inicial un abordaje retrógrado primario es que las septales distales eran muy tortuosas la posibilidad de navegar esto es baja y las que eran más rectas y de diámetro mayor para poder navegar desafortunadamente llegaban a un segmento de la oclusión en donde de llegar a este punto pues no podríamos atravesar el cap distal entonces es por esto que sugerimos que la estrategia inicial fuera crossbow distingue y aquí lo que estamos haciendo es meter el crossbow de igual manera esta es la punta de crossbow se está rotando verán que está granulada la fluoroscopía y esto ha sido por recomendación de proctors que han ido con nosotros y nos recomiendan que obviamente por la radiación utilizada bajemos la cantidad de cuadros por segundo y usemos en lugar de cine para las grabaciones usemos fluoroseip entonces es por esto que en las proyecciones de trabajo en donde no grabamos como en esta se ve más granulado pero finalmente aquí lo que queremos ejemplificar aunque la calidad de la imagen no es la mejor es que finalmente pudimos avanzar crossbow por adelante de la oclusión y finalmente disecar todo este trayecto una vez que está disecado lo que hacemos es intercambiar el crossbow por el stingray aquí lo que tenemos con el tiro colateral fíjense como sube la circulación colateral y ya tenemos el balón con una disección pre hecha con el crossbow el balón ya está en un segmento del vaso sin oclusión ahora lo más importante es colocar angiográficamente el balón de manera perpendicular para que yo sepa si la guía se dirige hacia este lado estoy hacia afuera del vaso o si se dirige para este otro estoy hacia adentro del vaso y poder controlar la reentrada con la punción porque se imaginarán que si funcionamos para este lado del stingray obviamente tendremos una perforación externa ahora ¿cómo hacemos esto? si se fijan en estas dos proyecciones ortogonales aunque no se define bien en esta proyección tengo totalmente perpendicular a mi plano de visión el stingray que quiere decir que con esta visión si puedo saber si el puerto está para la luz verdadera del vaso o está para el exterior obviamente este es otro caso esta es una coronaria derecha pero fíjense como en una proyección ortogonal en una oblicua derecha no lo puedo definir del todo porque no sé qué puerto es cuál si sale para uno u otro lado porque tengo totalmente transversal la vista del balón en cuestión y de hecho esto se ejemplifica en esta maqueta esta maqueta lo que me hace saber es de que si esto es el vaso este es un domi plástico en donde este es una oclusión teóricamente esto sería el stingray y si tengo mi intensificador viendo totalmente transversal esta situación no puedo saber hacia dónde voy a funcionar sin embargo si muevo de manera ortogonal mi intensificador ahora puedo ver totalmente transversal el sistema puedo ver absolutamente qué es lo que está pasando para uno y para el otro lado y puedo decidir sobre qué puerto empujar la guía si el puerto que va para acá o el puerto que va para la luz verdadera y eso es lo que hicimos finalmente en este caso lo que se hace con esto es una técnica de stick and swap quiere decir que con la guía especial lo que hago es una punción aquí estamos buscando fíjense cómo inicialmente se va por el puerto más distal y finalmente se hacen pequeñas rotaciones de la guía que tiene una curva preformada para que se meta en alguno de los puertos aquí se logró meter en el puerto en cuestión aquí lo vamos a ver eventualmente parece ser el puerto distal en esta ocasión se vuelve ahí hacia el puerto más distal hacia el sistema de salida aquí volvemos con paciencia a rotar aquí es retroceder un poco la guía volver a rotar y tratar de localizar el puerto aquí vamos en otro segundo intento vemos cómo está la punta del stingray y eventualmente tiene que salir aquí ya lo logramos ver si se fijan está la punta por detrás de la marca radiopaca distal se hace aquí la penetración y fíjense que después de la penetración es sencillo que la guía se vaya aquí logramos ya avanzar aquí estamos dentro de la luz del vaso lo sabemos por cómo se mueve la punta de la guía y la respuesta táctil el feedback que teníamos a la hora de avanzarlo entonces aquí se está avanzando la guía una vez avanzada la guía ya tenemos una situación más estable ahora lo único que se hace es que se acaba de avanzar la guía se retira el stingray y se hace un stenting convencional como normalmente aquí tenemos movido pero lo que se hace es poner stents y así es como queda el resultado de esta arteria ahora mucho se ha comentado y hubo varios estudios que decían que las estrategias de disección reentrada favorecían una tasa de complicaciones y eventos clínicos a la larga no tan buenos como si hubiéramos recanalizado la oclusión por la luz verdadera y finalmente lo que vemos en este estudio es de que los eventos compuestos de muerte reinfarto y revascularización del vaso tratado y reoclusión fueron similares con estrategias de guía escalamiento de guía inicial y fíjense como las disecciones reentradas tanto retrógrados como anterogrados tienen un curso bastante similar con un desenlace clínico bueno obviamente los pacientes con disección reentrada retrógrado que son los pacientes con el subgrupo más complejo porque no los pudimos resolver con estrategias previas son los que clínicamente son más lábiles y es lo que en la editorial de esta publicación se explicaba pero fíjense con las estrategias de disección reentrada con crossbox tenemos desenlaces clínicos comparables y sostenibles a la larga de hecho cuando vemos aquí las estrategias de una guía por luz verdadera y disección reentrada como terapia final vemos que las curvas de libertad de eventos primarios son totalmente iguales y básicamente aunque hay una diferencia significativa la verdad es que se comportan a la larga básicamente igual que quiere decir que estas disección reentrada normal comparada con una estrategia de escalamiento de guía inicial tienen un desenlace clínico en el seguimiento bastante significativamente igual ahora que concluimos de estos procedimientos que son procedimientos altamente controlados es más predecible para el intervencionista hacer una técnica de disección reentrada anterogrado con estos nuevos dispositivos que con el abordaje retrógrado convencional los resultados que hemos visto en diversos estudios han sido buenos con resultados sostenibles a la larga y finalmente no queremos mencionar con esto que sea la solución total para las oclusiones crónicas pero si creemos que es una herramienta importante para el intervencionista para que conozca y bueno maximice los resultados de sus intervenciones y ofrecerle el mejor desenlace posible a los pacientes y bueno muchas gracias por su atención hoy hacemos la evaluación siempre con cardiología clínica y bueno decidimos hacer un sintax un paciente con tres vasos en realidad y bueno por la decisión tomada en grupo calculamos un sintax sintax medio abajo decidimos bueno también con cirugía obviamente como hacemos siempre y bueno obviamente cirugía decidió que lo resolvamos volviendo vacular antes de empezar analizamos la placa a la cual nos vamos a enfrentar vimos primero el cap poco definido naciendo en un ramo septal analizamos también el largo aproximadamente de la placa que sospechamos que era de 20 milímetros de largo más y otra cosa un nacimiento de un ramo diagonal justo donde comienza a visualizarse el techo medio distante de la placa después de la construcción entonces el nuevo cap aproxima poco definido la longitud mayor de 20 milímetros y acabamos con la T esta vez por vía femoral decidimos canalizar la coronaria izquierda con un equilíbete más 5 avanzamos con la cuerda miracle 4.5 hacia el cap proximal la cuerda se fue hacia el lado hacia la rama diagonal así con lo cual decidimos avanzar otra cuerda también mirar el 4.5 y comenzamos a ver de a poquito que se que atravesaba la placa y que se iba hacia el cruz una vez avanzada la cuerda en un control decidimos retirar la cuerda diagonal y avanzar un microcatheter un corsair para intercambiar con una cuerdita marigana una 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 run through creo que sea así 3.14 una vez que avanzamos hacia el lecho distal predilatamos con un baloncito pequeño 1.5 por 15 la zona de la obstrucción de la obstrucción mejor dicho control post predilatación después de haber inyectado nitroglicerina y avanzamos un stent un bromus element de veronimus 2.5 por 28 del segmento de la oclusión de la cemento distal y cubrimos hacia atrás también con una autostel en 3.0 por 32 veronimus bromus con resultado final satisfactorio luego de haber inyectado y haber visualizado que la placa estaba abierta decidimos hacer una inyección final sin cuerda y bueno dimos por finalizar el procedimiento quedamos contentos con los resultados muchas gracias aplausos Gracias.